Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Bitcoin, lo traemos en gráfico semanal y ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y un fuerte abrazo a todos los que veis los vídeos porque estáis aguantando aquí como campeones, verdaderos, verdaderos campeones, porque la verdad que el mercado está complicado y difícil y lo que hay que hacer es navegar a poco trapo, navegar a poco trapo cuando hay tempestad y ser un verdadero lobo de mar, lobo de mar sin perder la calma, teniendo paciencia y llegará un momento que vamos a pescar más que nadie. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, tenemos a Bitcoin en gráfico semanal, el volumen en Binance sigue siendo impresionante, semana a semana está batiendo nuevos récords, nuevos récords Guinness, interesante el tema y el precio prácticamente lo tenemos ahí haciendo un doble suelo, parece que el valor tiene intención y ganas de subir hasta esos 25.000 dólares, pero realmente no está teniendo la fuerza necesaria para salir con empuje y fuerza por la parte de arriba. Puede ser que nos den un susto en un momento dado, puede ser, podría ser perfectamente de una vela roja de ida y vuelta en diario, muy probablemente por debajo de los 19.000 dólares incluso para luego al final volver o incluso los 18.000 y darnos ese susto de muerte, pero al final el valor que pienso yo que volverá a recuperar el precio. Podría ser que nos sucediese en un momento dado una vela de vuelta, una vela como tuvimos, por ejemplo, en la semana del 21 de junio del 21, que tuvimos ahí un susto impresionante, que se nos caímos, nos caímos prácticamente hasta los 28.800 y al final volvimos a recuperar hasta los 35.000, 35.000 dólares prácticamente, 34.700. Ahí hubo pues prácticamente 7.000 dólares de caída y al final volvió a recuperar para emprender esa onda alcista al final, porque bueno, tuvo un par de semanas más de dudas y al final terminó subiendo y llegamos a Loltan High y ya hicimos ahí una estrella fugaz y ahí una vela envolvente que nos mandaba para abajo y es lo que estamos ahí intentando ver y averiguar si al final terminaremos emprendiendo ese escenario alcista o no. Pero antes de emprender ese escenario alcista, cuando estás prácticamente en el extremo, lo que intentan es darnos miedo para que soltemos todos los bitcoins a las manos fuertes y ahora ya no es momento de vender, es momento de pensar estar dentro del valor o comprar, pero vender no, vender no porque estamos ya en los mínimos, puede caer más evidentemente, siempre puede caer más, pero es más factible comprar en 20.000 que no en 69.000, que volveremos a estar en 69.000. Podemos tardar un año o dos, pero volveremos a estar a esos precios. Bien, una vez dicho esto, vayamos a seguir o a proseguir con el análisis técnico que tenemos ahí. De momento en semanal nos marca tendencia bajista, no hay que engañarnos y volvemos atrás. Estamos totalmente en tendencia bajista de ahí. Mi persuasión de puede ser que tengamos una vela de estas largas de siete mil ocho mil dólares de caída, puede ser, pero al final recuperaremos, que es el momento de, si la tenemos, es el momento de ir comprando todo lo que salga, porque al final volveremos a recuperar como tuvimos, por ejemplo, también en la semana del 21 de febrero del año 22, ahí hicimos una vela de caída y al final recuperamos, porque realmente no hemos tenido en este segundo, en este segundo suelo, o el doble suelo que tenemos en este segundo suelo, no hemos tenido una mecha larga realmente, una mecha ahí larga y todavía tenemos ahí la onda 3 que está ahí y si tuviésemos una mecha larga podríamos cambiar la ubicación de esa onda 3, pero seguimos ahí. Puede ser, nadie sabe el futuro, puede ser que suceda ese escenario, no tiene por qué no suceder, puede suceder, pero al final terminará emprendiendo esa tendencia alcista, que es lo que estamos esperando nosotros y es lo que al final hará, por mucho miedo que nos dé una caída de ida y vuelta, al final terminará ascendiendo y tomando altura al menos hasta esos 25.000, si superas los 25.000, que yo creo que sí, nos iremos muy probablemente a esos 30.000, incluso más arriba que está ahí Kijun, esa línea roja que tenemos ahí es Kijun, lo está esperando en 32.000, lo está esperando ahí en 32.000 y el precio se va a acercar porque Kijun no tiene intención de irse, bueno de caerse, solo se ha movido algo, pero no tiene esa intención de caerse en vertical como tuvo aquí en este escenario del 2 de mayo al 16 de mayo, tuvo ese escenario de caerse prácticamente en vertical y ahí simplemente ha cogido algo de curvatura, pero una caída muy, muy, muy endeble, muy débil, porque está esperando que el precio arremeta con violencia hacia arriba, pero bueno, antes de emprender esa violencia hacia arriba, que el precio se va a mover violentamente, evidentemente, porque llevamos ahí muchas semanas, muy probablemente empiece, empiece ese escenario de caída con violencia y arremeta hacia arriba, muy probablemente emprendamos primero una subida y luego emprenda ese escenario bajista para emprender o terminar subiendo hasta esos 30.000. Lo iremos viendo con semana a semana, porque estos son velas de semana, y veremos si rompe al final esa tendencia bajista que llevamos ahí desde el 8 de noviembre del 2021. Empezamos el punto de inflexión y no lo hemos terminado todavía, no hemos terminado ese punto de inflexión. Veremos si al final el punto de inflexión va a ser el 13 de junio del 22 o lo tenemos en octubre, que en octubre al final tendrá que decirse o para arriba rompiendo la tendencia bajista o para abajo continuando la tendencia bajista. En octubre ya le quedan pocas semanas a este mes de octubre para que decida. Octubre va a decidir si vamos a hacer nuevos mínimos o vamos a terminar superando la tendencia bajista, que eso no significa que no podamos volver a hacer nuevos mínimos fuera de la tendencia bajista primaria. Podemos hacer nuevos mínimos como tenemos ahí en esa onda 5. Es una proyección, una hipótesis en la cual nosotros nos estamos moviendo. Muy probablemente el valor pues termine subiendo, que yo creo que sí que superará esa tendencia bajista, y al final termine bajando y haciendo una onda 5 muy probablemente por debajo de esos 17.600 que hicimos en el 13 de junio. 600 largos o 600 cortos, por ahí estuvo. Bien, vamos a proseguir con el diario. En el diario llevamos una negociación increíble. Seguimos con negociaciones importantísimas. 276.000 bitcoins negociados en lo que lleva de día y le quedan 5 horas 22 minutos. Acierra esa vela que está haciendo una vela prácticamente. Un doji muy ridículo. Un doji ahí realmente muy pequeño. Muy pequeño. Veremos si al final la mañana vuelve a intentar superar esos 20.472, 475. Veremos si al final termina fuerza para superar ese aquí June, que lo tenemos ahí como resistencia y nos está dando, nos está dando fuerte en el 4 y al 0. No nos deja, no nos deja subir. Pero bueno, esto ya, ya como dije ayer o anteayer, ya os dije que ahí nos íbamos a parar y vamos a estar un par de días porque tenemos la dominancia del mercado de Bitcoin. En este caso, vamos a quitar aquí la dominancia del mercado de Bitcoin, que se ha salido de la tendencia bajista, está por encima de la media móvil y por encima de Kiyun y por encima de Kumo, que es decir, la dominancia del mercado de Bitcoin va a subir. Tenemos un futuro verde, lo marca aquí, futuro verde, y el futuro es que va a subir. Evidentemente puede tener 2, 3, 4 días más de caída, evidentemente. Y si se cae la dominancia del mercado de Bitcoin, muy probablemente el precio terminará cediendo algo. No tiene por qué caer, pero terminará cediendo algo. Y a partir de ahí, que emprenda otra vez el escenario alcista a la dominancia del mercado de Bitcoin, el precio en teoría debería ganar altura. Que yo pienso que sí que vamos a ganar altura y pienso que vamos a llegar a esos 25.000 dólares que nos va a costar, que vamos a tener obstáculos, que vamos a tener momentos de pánico porque va a ser violento en el momento que quiera emprender ese escenario alcista. Nos pueden dar ahí velas como tuvimos aquí, velas largas rojas para al final terminando subiendo. Que al final esto es lo que suele suceder cuando uno está abajo del todo. Esos escenarios de pánico antes de emprender ese escenario alcista. Bueno, estamos en la dominancia del mercado y puede suceder. Puede suceder porque en este momento tenemos aquí un de resistencia, tenemos a la media móvil de 55 seseriones. Esa línea verde que tenemos ahí, que es una resistencia importante. Debemos superarla y estamos lejos todavía. Y tenemos a Kumo, que es una zona de congestión y el futuro lo marca en rojo. Nos marca en rojo, que no ve verde por ningún sitio todavía. Dice que ahí lo vamos a tener complicado. Pero bueno, veremos al final, si llegamos a esos 25 mil dólares, que sería aquí arriba, ya tendríamos un futuro prometedor. De momento tenemos ahí muchos días de complicación porque está la cosa difícil. Tenemos tres obstáculos a superar muy importantes. Bien, ya sabemos con lo que nos vamos a enfrentar y bueno, sabemos que tampoco no es momento de tirar la toalla ni ir vendiendo, ni ir vendiendo, porque prácticamente estamos en el suelo. Venga, vamos a proseguir con el análisis de cuatro horas. Y ahí lo tenemos, el análisis de cuatro horas. Estamos positivos en cuatro horas, ciertamente. Hemos hecho aquí un doji muy importante que nos decía que íbamos a subir, es un martillo. Ahora estamos prácticamente haciendo un martillo invertido en este caso. Pero bueno, Kiyun está aguantando ahí los mínimos. Kiyun, bueno, perdonad, Chikou, estaba en línea verde Chikou. Kiyun es el rojo, Kiyun está aguantando ahí el precio. Y Chikou, si se da la vuelta y Kiyun aguanta el precio, estamos con un futuro prometedor en cuatro horas. Y esto es lo que me da a mí que podemos seguir intentando perforar esos 20 mil 500. En los próximos días volveremos a ver si estamos en esa zona de acumulación. Perforamos ya los 20 mil 500 en esos dos, tres días que nos está marcando la dominancia del mercado. Es que estamos ahí pendientes de la dominancia del mercado, que recorte esos dos, tres, cuatro, incluso cinco días, como ya os dije hace dos, para que nos dé permiso para superar esos 20 mil 500. Porque la realidad es esa. Nos tiene que dar permiso la dominancia de mercado. Si nos da el permiso, vamos a superarlo porque va a entrar el dinero, evidentemente. Bien, hemos analizado ya con profundidad el tema del gráfico. Sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Nos podemos enfrentar a una bajada técnica y para al final terminar subiendo. Pero bueno, vamos a terminar subiendo, que eso es lo más importante. Vayamos a ver el número de bitcoins que tenemos ahí. 19 millones 171 mil 215. Eso es lo que tenemos en circulación. Pensar que siempre digo son los bitcoins que hay en circulación. Bueno, son los bitcoins creados. Muchos de ellos se han perdido en los primeros años, que se perdieron en wallets, que al final no tienen las frases semillas. Gente que, bueno, ha pasado mejor vida y muchos de ellos pues que los dejaron en sus ordenadores o no se acordaron que compraron bitcoin en el 2009, 2010, incluso el 2011. Y bueno, muchos que al final pues se han perdido en los exchange que han ido quebrando. Y ya veremos. Pero bueno, de 19 millones hay 43 millones de direcciones, 83.030. Hemos aumentado de ayer a hoy. Ayer estábamos en 43 millones, creo, 30.000 direcciones, más o menos. Hemos aumentado 50.000 direcciones. Pero bueno, estamos aguantando y los 43 millones, cuando el precio empiece a encarar una senda alcista, veremos cómo esos 43 millones se van a convertir en 44, 45, 50, 100 millones y es ahí donde veremos a un bitcoin por encima de los 100.000. Hay que esperar que la gente al final empiece a tener confianza en el bitcoin. El problema es la ignorancia. La gente no sabe qué es bitcoin. La gente cree que es lo mismo que las otras 20.000 o 20.000 tokens que existen y bitcoin es una cosa totalmente distinta. No hay un equipo directivo que lo maneje. No hay una persona detrás de bitcoin. Simplemente es el mundo entero. Es el sistema de trabajo del mundo entero, de los ordenadores, de las personas individuales que están llevando la contabilidad de bitcoin en cualquier parte del globo. Un globo terráqueo. Y esa es la gracia. No hay ninguna otra cripto que tenga ni que se le parezca. Bueno, ahí está Monero. Monero que prácticamente se la asemeja a algo, pero sí que realmente hay cara y ojos detrás de Monero. Pero se la asemeja a algo a bitcoin. Bien, vamos a proseguir con las noticias que tenemos ahí. Una vez dicho esto, ¿cuánto cuesta empezar minar bitcoin en Argentina? Bueno, este artículo nos dice la rentabilidad que puede tener una minería de bitcoin en Argentina. Realmente ofrecen el aparato en 3.400 dólares nuevo, pero también lo pueden estar adquiriendo en 2.100 dólares ahí en mercado de segunda mano. Y luego también nos acerca ahí una factura, ¿no? Una factura de 7.737 pesos argentinos. Que al cambio, pues no tengo ni idea ahora mismo al cambio. Y nos dice la tarifa residencial de luz si es una tarifa residencial a 0,04 por kilovatio dólares. A 0,4... Bueno, 4 céntimos de dólar por kilovatio. Y bueno, explica un poquito el tema este. Bien, ahí tenemos una noticia, pues, para los que nos escucháis desde Argentina. Bien, la siguiente es Bitcoin. Prueba su precio máximo de 3 semanas. Volvió el mercado alcista. Pregunta. Bueno, estamos todavía en un mercado verde. Si es el mercado alcista, estamos en tendencia bajista clarísimamente todavía. Pero intenta, intenta luchar para salir de ese pozo. Desde la caída de su precio el 13 de septiembre, después del recorte de la inflación de Estados Unidos, Bitcoin lateraliza en una estrecha franja de precio. Muy bien. Y bueno, dice abajo del todo, que es lo más importante, ¿no? Las grandes inversionistas o ballenas están mostrando signos de acumulación. Sostenida, sostenida. Están comprando cada semana. Las direcciones de Bitcoin, con balance entre 100 bitcoins y 10.000, en una franja muy amplia, ¿eh? Si al que tiene 100 bitcoins ya lo considera una ballena, increíble, pero bueno. Ha adquirido el conjunto de más de 46.000 bitcoins en la última semana. En la última semana, los que tienen más de 100 bitcoins han aumentado en 46.000 bitcoins en la última semana. O han comprado, han adquirido 46.000 bitcoins. Ahí alguien les está comprando. Digo, perdonad, alguien les está vendiendo. Evidentemente, deben ser las manos débiles. Porque los mineros parece ser que no están vendiendo. Bien, y ahí tenemos otra noticia. Se espera una violenta ruptura de Bitcoin mientras el interés de Bitcoin se acerca a su máximo histórico. Yo pienso que también vamos a hacer una ruptura violenta. Esperemos que sea alcista y que no nos lleve a la profundidad del abismo. Bueno, dice a la baja, los 19.174 marcaron el lugar de las compras de las bañanas, lo que sugiere su continua fortaleza como línea defensiva. Bueno, yo también pienso que esos 19.000, ahí nos marca un gráfico, esos 19.000, los grandes van a defenderlo, evidentemente, van a defenderlo. Y veremos a ver si somos capaces de superar esos 20.500. Aquí nos marca 20.380, bueno, prácticamente 20.500. Y llegar a estos 20.000, para mí son 21.800, el marca 21.543. Bien, ahí tenemos el interés abierto de los futuros acerca al récord de los 604.000 bitcoins. En futuros hay 604.000 bitcoins. Increíble. Increíble. Mientras Bitcoin se consolida en torno a los 20.000 dólares, el interés abierto de los futuros denominados en Bitcoin se sitúa justo por debajo de los máximos históricos, en 604.000 bitcoins. Increíble, increíble. Dice, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cuando Bitcoin salga de su rango actual, probablemente será un movimiento violento. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que será violento, evidentemente. Espero que sea violento y beneficioso para todos los que me estáis escuchando. El gobierno noruego propone eliminar el impuesto reducido a la electricidad para los mineros. Esa sí es interesantísima, que si el gobierno noruego al final facilita el minar Bitcoin y facilita la entrada de las criptomonedas, pues vamos a entrar en un escenario realmente brillante y un amanecer muy bonito para el futuro cripto. Bien, esto es todo. Esto es todo. No hemos visto realmente... Ahora mismo tenemos a Bitcoin en 20.011 dólares. No hemos visto el índice SP500. El SP500 en este momento se está cayendo. Debe venir a... Vamos a ponerlo en diario. Debería venir ese tramo alcista que tiene de ahí, que tiene un hueco. Ese hueco debería venir a tocarlo, a testearlo, a cubrirlo, a cerrarlo, como se llama, ¿no? Técnicamente. Y va a perder altura al menos hasta los 3685. En este momento está en 3744. No tiene por qué hoy, pero sí posiblemente mañana o pasado mañana y a partir de ahí vuelva a intentarlo o prosiga ese escenario bajista, que para mí va a proseguir ese escenario bajista porque estamos en bajista. El futuro es rojo. En el Nasdaq, pues prácticamente lo mismo. Está intentando llegar a Cuyín, pero tiene ahí un hueco alcista que tiene que cubrir. Al final terminará bajando. Y el dólar, el dólar intenta otra vez volver a máximos. Ha hecho una vela envolvente, evidentemente volverá a máximos. Está fuerte en diario. El 5 de octubre hizo ahí una vela verde totalmente envolvente. Está haciendo otra vez otra vela verde. Estamos en tendencia alcista. Si no miramos las velas, estamos en tendencia alcista. Estamos por encima de Kiyun, por debajo de Tenkan, por encima de la media móvil de las 55 sesiones y por encima de Kumu, que nos marca futuro brillante, futuro en verde. Y Chikou también nos marca lo mismo. Vamos a seguir subiendo. El dólar va a seguir subiendo. Veremos si es capaz de superar esos 114, 655. Y el euro, pues bueno, el euro está increíblemente mal. Tiene un futuro rojo, no brillante, rojo, rojo auténtico. Rojo, rojo, rojo. Como el gobierno que tenemos en Europa. Bien, y nada, y ahí tenemos el Bitcoin intentando aguantar esos 20.000. Y bueno, como ya sabéis, nos van a dar un susto antes de emprender ese escenario y parece ser muy probable que sea violento. Venga, está todo dicho. Hay que ser un encajador en el cuatrilátero. No hay que perder la cara. Al contrario, pero hay que saber lo que viene. Al final terminaremos subiendo, pero nos van a dar un susto. O esto lo intentarán al menos y esperemos que la fuerza del dinero pare el golpe. Nos vamos viendo mañana. Hablaremos más de Bitcoin. Veremos a ver final cómo estamos mañana. Pero muy probablemente seguiremos en esa zona de acumulación hasta que la dominancia del mercado baje del 41% y una vez haya hecho la digestión, la dominancia del mercado y emprenda otra vez esa senda alcista que muy probablemente a final de semana la emprenderemos, el Bitcoin tomará altura. Tomará altura. Venga, si os ha gustado darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nada, espero y deseo que tengáis suertes con las inversiones.